El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción denunció serias irregularidades en el proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos se refirieron directamente al proceso realizado por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES. Extraño les parece a los representantes de diferentes organizaciones civiles que después de las elecciones se hable de falta de requisitos de los candidatos por parte de FEDAES y que solo los siete de UNAHUD cumplan con las exigencias. Pedimos a la Fiscalía General de la República que de conformidad con las facultades que le corresponden, investigue de forma diligente esta situación e inicie los respectivos procesos. Que hoy se venga a decir que faltan currículums, que faltan declaraciones en donde los candidatos se someten voluntariamente al proceso, que faltan carnets de abogados, que faltan documentos de identidad, que faltan acuerdos de abogados, nos parece sumamente extraño. Para ellos, esto les puede llevar a pensar que se tiene doble intención, que podría ser incluso retrasar la elección de los magistrados. Casualmente, siete de ellos, siete propuestos por la Asociación UNAHUD son los únicos, insisto, esto es lo que se ha conocido a través de los medios, son los únicos candidatos que aparentemente tienen sus expedientes en forma. Advierten que podrían existir delitos penales que perseguir. Que se determine qué fue lo que sucedió, si hay supresión, ocultación o manipulación de documentos, esto es algo sumamente grave, preocupa, no sorprende, porque en efecto vimos muchos cuestionamientos de parte de FEDAES. Ellos hicieron un llamado directo a Gregorio Sánchez Trejo. El doctor Sánchez Trejos ahora tiene que dar la cara para decir si cuestionó su independencia, ¿por qué? Para saber si iba a privar el bien común o si él iba a llegar ahí para defender intereses particulares. Un poco como, no es conmigo, si es con usted, doctor Sánchez Trejos. Fueron enfáticos en su llamado al Consejo Nacional de la Judicatura para que garanticen la transparencia e idoneidad en la selección de sus 15 aspirantes. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.